Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel se que está siguiendo a nuestra hermosa actriz de muchos programas de televisión y llama a mi puerta he venido con tales noticias que se sorprenderán mucho estoy detallando las noticias. No te olvides de verlo hasta el final disfruta viendo. Handercel, que posó en sus super mini shorts, pagó 12.000 TL por su blusa con una correa de cuerda. Handercel, que a menudo menciona su nombre con su belleza y los proyectos en los que participa, sigue inventando su ropa preferida. La actriz se encuentra actualmente de vacaciones en el extranjero. Posó con su blusa con cordón de libra 12K y su bolso de libra 24K. La hermosa actriz Handercel, que está enamorada de Keran Bursin, a quien conoció en la serie Senkalkapm, en la que protagonizó por última vez, pero cuya felicidad fue de corta duración, continúa hablándose con frecuencia con sus acciones y combinaciones. La actriz, que actualmente está de vacaciones en el extranjero, tampoco deja de compartir en su cuenta de redes sociales. Una caldera cuesta 36.000 TL. Handercel, que utiliza activamente su cuenta de redes sociales y tiene 27,2 millones de seguidores, finalmente reveló el valor de la combinación del jugador posando frente al espejo con sus mini pantalones cortos y blusa suspendida por cuerda. Según las noticias del fenómen donde se vistió en la cuenta de Instagram, la blusa amarilla de Hercel con una correa de cuerda es de 12.200, su bolsa amarilla es de 23.749 y sus pantalones cortos son de 400 TL. Los que vieron el precio de esta caldera se sorprendieron mucho. Algunos fans encontraron este precio demasiado caro, mientras que otros pensaron que se lo merecía porque trabajó muy duro. ¿Qué opinas? Como sabes, nuestra hermosa actriz rompió con Keran Bursin. También estoy transmitiendo los desarrollos para aquellos que los siguen. ¿Por qué se fueron Handercel y Keran Bursin? La razón de la separación de Handercel y Keran Bursin ha sido revelado. ¿Por qué se fueron Handercel y Keran Bursin? De acuerdo con una afirmación hecha sobre el asunto, el dúo se separó como resultado de la presión de los gerentes. Handercel y Keran Bursin, cuya relación se originó en las Maldivas, se habían separado en las últimas semanas. Aunque Bursin contrató a su círculo íntimo para hacer las paces con su amante, Handercel fue citado diciendo a sus amigos, se acabó por completo, ya no hay vuelta atrás. Se fueron sin querer. Según las acusaciones en el backstage de la revista, Handercel y Keran Bursin se fueron involuntariamente. Los gerentes de Hercel y Bursin querían que esta relación terminara considerando las carreras de las dos estrellas. Después de esta afirmación, que sacudió las redes sociales, sentimos curiosidad por las declaraciones que vendrán de Hercel y el frente Bursin. Fuera de persecución. Si bien estas acusaciones siguen en la agenda, la famosa actriz Handercel recientemente dejó de seguir a Keran Bursin en las redes sociales. La hermosa actriz había eliminado fotos tomadas con Keran Bursin de sus cuentas de redes sociales en las últimas semanas. ¿Quién es Handercel? Handercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandruma, Turquía es una actriz y modelo turca. Handercel nació en 1993 en Balkesir, Bandruma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2014, comenzó a actuar en la serie llamada Crazy Lecture Hall at the University, que comenzó a transmitirse en show TV y terminó en cinco episodios. Actuó con actores como Pasangil Macel, Duygu Cetinkaya, Perdices Berrin, Okan Karakan. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahanle en la serie de televisión Ayata A, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. Handercel participó en el concurso Missyli Baliton del Mundo celebrado en 2015 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Handercel interpreta al personaje de Selin Ilmaz en la serie titulada Gunesink Zlar, que comenzó en las pantallas de Kanaalde el 18 de junio de 2015 bajo la dirección de Sadu Yacelen. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrimal Asia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Yakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrimal Asia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan,